Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Recuperando Mis Rizos. El día de hoy es día de una nueva reseña de un producto para definir nuestro cabello. Estamos hablando nada más de este producto que ven aquí de la línea de Maui. Este producto contiene aproximadamente 12 onzas, es un envase totalmente plástico con colores durados, súper llamativos. Es ideal para cabello curly o cabello rizado, de la misma manera no contiene ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas, ni gluten, ni ningún agente dañino para el cabello. Es una mezcla exclusiva a base de jugo de aloe vera, aceite de coco, mantequilla de papaya, que se unen para ayudar a los rizos de una forma saludable, desenreda, desencrespa, define, deja suavidad y le da cuerpo brillo a cada uno de tus rizos o ondas. Es un producto elaborado en Estados Unidos. Contiene estrato de plumería o conocido también como flor de mazapán o frangipani. Su consistencia es bastante cremosa, es como si fuese un batido, ideal para el tipo de cabello grueso y rizado. Bueno, y para esto lo que yo hago básicamente es, después de haber lavado mi cabello con shampoo y acondicionador, yo voy a desenredarlo antes de lavar mi cabello por lo general, trato siempre de desenredarlo, pero sé que a muchísimas de ustedes les pasa que no pueden tener un desenredado exitoso. Para eso yo lo que hago es utilizo un peine como este, un trinche que ven aquí, también pueden utilizar su cepillo preferido, como me han visto en algunas ocasiones. Pero en este caso me coloqué shampoo, utilicé también lo que es un tratamiento profundo de bambú. Si muchísimas de ustedes no lo conocen, por acá Renita les voy a dejar el link para que vean esa reseña de un producto brasilero para fortalecer el crecimiento del cabello. Recuerden que no todo es lo que ingerimos, más lo que aplicamos, es un conjunto. Si tú quieres hacer que tu cabello te crezca relativamente, entonces siempre tienes que tratarlo de cuidar con lo que comes, una alimentación totalmente balanceada, saludable, y como ven, puedes enredar el cabello simplemente con el trinche. De este lado hago lo mismo, primero desde las puntas. Al hacerlo desde las puntas vamos a evitar quiebres y rupturas en nuestras hebras capilares, las cuales se pueden ver afectadas a lo largo del tiempo, y esto puede evitar que nuestro cabello crezca de una forma que es de la forma que esperamos. Y listo, como pueden ver, desenredar mi cabello no me toma más de 5 minutos, súper fácil, con el trinche, y para aquellas chicas que piensan de que el cabello no se cae, pues sí, también tengo a la hora de desenredar mi cabello, esto es lo que sale, como pueden ver, normal, el cabello se cae aproximadamente 100 hebras al día, así que aquí estamos. Ahora bien, para aplicar este producto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, divido mi cabello en 4 secciones, y comienzo a aplicarlo. Ya, vamos, estamos aquí un poquito más cerca, este es el producto, es bastante espeso, miren lo espeso que es, pero como ya saben, mi textura es más de productos ligeros, yo lo que trato siempre es de agregar un poquito de agua para facilitar la mezcla del producto, y ahora, últimamente, trato de aplicar este tipo de productos que son gruesos, o que son espesos, de consistencia espesa, miren que no se baja así nomás, trato de agregarlo con mi cabello embebecido de agua. Si ya tengo mi cabello embebecido de agua, pues para mí es más fácil aplicar este producto, y no voy a tener ningún problema. Bueno, ¿qué hago? Hago un método rastrillo, rastrillo mi cabello, y esa es la definición que le voy a dar el día de hoy. En este caso, lo que yo quiero es que ustedes vean qué tal nos va con este producto. Voy a hacer scrunch, así, para que se defina un poquito mejor, de la misma manera, rápido, fácil y sencillo, sin tanta complicación a la hora de definir nuestro cabello, no tiene por qué ser tortuoso, ni pasarnos horas frente al espejo, solo está en que tú conozcas tu cabello, y seguir practicando tu cabello, y lograr encontrar la forma exacta para definir. Allí están nuestros rizos totalmente definidos, y vamos ahora con este lado. Yo aprendí a no complicarme tanto con la definición de mi cabello, aprendí a aceptarlo como él es, con sus texturas, y a conocer la facilidad con la que él se puede definir, porque muchas veces, por nuestro trabajo, o por el apuro, no logramos definir bien nuestro cabello, y muchísimas de ustedes no quedan contentas, ¿no? No hay que hacernos la vida tortuosa. Salimos de una esclavitud que era alisarnos, plancharnos el cabello una y otra vez, y no vamos a convertir, definir nuestros rizos, en una esclavitud también. Entonces, de esta forma, para que ustedes vean lo fácil, sin pinchos, sin nada, en menos de 5 minutos o 10 minutos máximo, dependiendo de la cantidad de cabello que ustedes tengan, pueden darle la definición a su cabello tal cual. El método de rastrillo es un método súper fácil, rápido, las manos orando, si no quieres que se te encoja tanto, y haces scrums en las puntas. Y listo, chicas. Ya estoy terminando de definir mi cabello, como lo pueden ver. Y listo. Ahora vamos a esperar que se seque, vamos a ver qué tal funciona este producto. Obviamente, si quieres utilizar finger curls, si quieres utilizar algún método, o alguna técnica de definición exclusiva, lo puedes hacer. En este caso, yo quiero algo así, para saber si el producto funciona espectacularmente, hablando, a pesar de que no tenga una técnica totalmente, tan demorada, por decirlo así. En estas partes donde se suele frizar, un poquito más, estiro, estiro, y listo. En particular, lo que debes conocer acerca de este producto, es que es un batido, para que tus rizos se vean totalmente lindos. Este es un producto, que se elabora, en base, a una mezcla, a un batido, con aceite de coco, mantequilla de papaya, y extracto de lobe de vida. Este producto, la verdad, me ha fascinado, me ha encantado muchísimo, ayuda a desenredar el cabello, a eliminar el frizz, define los rizos, al tiempo que le da una suavidad, y cuerpo a cada uno de ellos. Dándole un brillo estupendo, que muchísimas de ustedes lo han visto, o lo están viendo en estos momentos, se les favorece el brillo que les da, y realmente es un producto que, es estilo una crema, un batido como smoothie, se llama, se denomina cold smoothie, tiene 100%, aloe, son ingredientes de primera calidad, aparte, hidrata, define, y acondiciona los rizos, y sobre todo, al ser una fórmula cremosa, tal como la han visto, que ayuda a definir cualquier tipo de cabello, los hace como más gruesitos, y eso me encanta. Para aplicarlo, simplemente, como ya vieron, seleccionan la parte indicada del cabello que desean definir, puede ser sección por sección, van a aplicar una cantidad, y van a dar la definición al cabello que ustedes deseen. Lo bueno de este frasquito, de este pote que me gustó, es que después de abierto, te dura 18 meses. Obviamente, si eres una de las personas que tienes cantidades de productos, en tu baño, o para definir tu cabello, no te puedes arrepentir de hacer una inversión por un producto de esto, porque dice que después de abierto, puede durar 18 meses. Esto tuvo un precio que se los voy a dejar por aquí, lo compré en Amazon, realmente dice que tiene estrato de papaya, y es libre para todas las chicas que les encanta, es libre el producto de silicona, sí, no contiene parabenos, no contiene gluten, y tampoco tiene sulfatos. No tiene ingredientes sintéticos, por lo cual, yo a este producto le doy un 10. Realmente me encantó muchísimo, me gusta la textura que ha quedado mis rizos, ahorita ya está un 95% seco, vamos a ver el resultado final, cuando le genere más volumen, y veamos cómo quedan estos rizos. El color lo van a identificar porque trae lo que es la papaya por aquí, este es un color dorado, el pote es totalmente plástico, esta calcomanía es así tipo mate, es algo que me llama muchísimo la atención, que están viniendo últimamente los productos, y realmente pues me encanta el contenido, es súper como elegante, me gusta muchísimo, no lo puedo evitar estar emocionada, haber probado este producto, o al menos esta línea de Maui, y es un producto súper barato, en comparación de algunos. Ahora dejaré secar mi cabello al aire libre, y volvemos dentro de poco. Y estos son los resultados, mi cabello se encuentra totalmente seco, me siento súper satisfechas con ellos, es un brillo súper increíble, miren la definición de mis rizos, ya por si ustedes saben que mi cabello se encoge bastante, pero ese brillo, esa textura, ese grosor que tienen cada uno de ellos, a pesar de que no utilicé una técnica súper de definición. Y este es el resultado que estoy obteniendo, con este producto que ven aquí, Maui, miren ese brillo, miren eso, miren eso, amo este producto, esta combinación de papaya, con aloe vera, más aceite de coco, es como que si hiciéramos un batido nosotras mismas para nuestros rizos, miren eso, miren ese brillo, está ahí, y eso que todavía mi cabello está en 95%, miren estos rizos por aquí, y fácil al movimiento, eso es algo de que a mí me gusta un producto, que me gusta que mi cabello quede con movimiento, y realmente lo recomiendo, chicas, es uno de los productos que volvería a comprar, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!